Shalom Haverim, nos encontramos hoy nuevamente para estudiar juntos el Zohar correspondiente al día de hoy, tercer día de la semana del Parashat Beshalaj. Nos vamos a encontrar con Rabí Jiyá en el Zohar Beshalaj, hoja Sameh Gimel 63, página 2. Nos encontramos con que está queriendo analizar Rabí Jiyá para nosotros, qué es lo que quiere decir David Amelech, el Rey David, cuando dice Cuando dice, desde las profundidades te he llamado, desde las profundidades te llamo. Dejajlamadnu dice, kolmishemitpaleltfilatolifneha melech, Todo quien realiza su plegaria, eleva su plegaria ante el Rey, Tsarich lechaven retzonó, debe dirigir su voluntad, debe poner intención en su voluntad, besheitpalelme o meklivó, para hacer tefilá, para que la tefilá, para que la plegaria salga de lo profundo de su corazón. Y entonces, uno debe poner intención, debe direccionar, dar dirección y sentido a su corazón y a su voluntad, al tiempo de preparar su plegaria y elevarla hacia lo alto. Esto, el primer nafkamina, el primer, la primera enseñanza, el lateral que vamos a sacar de aquí, es que obviamente no se llama plegaria aquel texto recitado sin comprensión y sin pensamiento, no se llama ante Kaddosh Baruj Hu tefilá, esas palabras sucesivas que dicen personas mientras están pensando en otras cosas, eso de estar diciendo un texto que indica, yo creo en ti, a Kaddosh Baruj Hu, y yo tengo plena seguridad y tengo plena fe, y sé que hay ashgajá, sé que hay supervisión individual, efectiva, revelada, sobre cada punto de la realidad, y al mismo tiempo el tipo está pensando, caramba, no sé qué hacer, estoy completamente desesperado, tengo tal problema con esta cuenta, o tal problema con esta cuestión de salud, o tal problema con mi suegra, o tal problema con lo que sea, y no sé qué hacer, estoy desesperado, no hay nada que me pueda salvar. Y eso pasa muchas veces, y es una contradicción monstruosa que hace que la tfilá de la persona se convierta en algo abominable ante el trono del Creador, y surta el efecto contrario de lo que uno está buscando. Leyó él, y se pregunta entonces, el Doar Akadosh, o mi amar David Ken, y cómo es que David, a Melech, que el rey David, dice así, cuando, cómo es que viene y dice, mi ma'amakim, desde las profundidades del corazón, yo te he llamado, de Alokatuv, y aquí que está escrito, también, por mano de David a Melech, también por mano del rey, en Sefer Tehilim, en el libro de los Salmos, en el Salmo Kufiutet 119, está escrito, con todo mi corazón, está escrito, con todo mi corazón, te busco, te reclamo, y se entiende de aquí, que sólo es necesario que sea con todo el corazón, entonces se pregunta, si basta con que sea con todo el corazón, ¿por qué a ello debemos agregarle que sea desde el fondo del corazón? Esta es una pregunta de gran sutileza, pero que en realidad, a poco que reflexionemos, nos va a indicar una de sus lecturas, una de sus lecturas más razonables, y que más tienen para enseñarnos en este instante, es que a veces uno habla con todo el corazón, porque siente lo que está diciendo, pero lo que está diciendo, no sale desde el fondo del corazón, no sale desde ese punto de uno, desde el cual ya no es posible ir más adentro, no es posible ir más profundo, no sale desde ese punto vital, sobre el cual todo el resto de la vida se apoya, y que si ese punto vital cambia, cambia todo lo demás, en cambio, cuando algo sale desde el fondo del corazón, aquello que venga en respuesta, va a poder llegar también al fondo del corazón mismo, de modo tal que va a poder incidir sobre nuestra vida, en todos sus niveles, porque todos los niveles de la vida, están apoyados en ese fondo, en ese punto profundo máximo, de nuestra propia vitalidad, y eso es lo que vamos a aprender ahora enseguida, sino que así hemos aprendido, todo hombre que pide su voluntad ante el rey, debe poner intención en su pedido ante el rey, desde el fundamento de todos los fundamentos, desde el cimiento de todos los cimientos de sí, y desde la profundidad de todas las profundidades, la profundidad de todas las profundidades, así es como se habla en la Yone Kodesh, en la lengua sagrada, implica, así como decimos, el rey de todos los reyes, y estamos queriendo decir que es, quien reina sobre absolutamente todo, que no hay más rey que este rey, la profundidad de todas las profundidades, viene a indicar, aquello lo más profundo imaginable, lo más profundo concebible, lo más profundo del ser humano, para poder prolongar bendición, prolongar fluido sagrado, desde lo profundo del pozo, y ahora vamos a llegar a entender un poquito más adelante, cuál es ese pozo, para que pueda extender y prolongar hacia sí, las brajot, las bendiciones, desde el manantial de todo, esto complementa lo que decíamos recién, cuando la tfilá sale, desde lo más profundo de uno, decíamos recién, que lo que retorna en respuesta a nuestra tfilá, también va a llegar a lo más profundo de uno, pero no sólo eso, sino que si la tfilá sale de lo más profundo de uno, va a llegar a lo más alto, a lo más profundo hacia arriba, a lo que la palabra del hombre puede llegar, y de cuanto más superficialmente, de cuanto más superficial dentro de uno, sea el origen de nuestra tfilá, hasta el punto extremo, en que en realidad sintamos una cosa, y estemos diciendo otra, y ni siquiera le estemos prestando atención, a lo que decimos, porque lo decimos mecánicamente, y que nunca le suceda a ninguno de nosotros, si llega a suceder eso, nuestra tfilá va a llegar apenas a la superficie, a la epidermis del mundo superior, para figurarnoslo de algún modo, y no va a llegar a las profundidades reales, a donde se encuentra el trono del Creador, a donde pueda haber un verdadero eco para nuestra tfilá. Decíamos entonces, que cuando una persona pide su voluntad, ante el Creador, debe poner intención en su pedido, ante el Rey, para que su intención salga, para que la plegaria salga, desde el fundamento de todos los fundamentos, y desde la profundidad de todas las profundidades. para poder prolongar hacia así las brachas, las bendiciones, desde la profundidad del pozo, para que la bregaria salga de todo el Creador, para que las bregaria salga hasta el, salga desde el, la ventaja del que todo el Creador. ¿Y cuál es este ventaja? ¿O el lugar que se encuentra, y se encuentra de todo el Creador? ¿Es aquel lugar, de la extensión, nace aquel río, Shekatuv, Benahariotseme Eden, acerca del cual está escrito, en Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y aquí hay un río, que sale del Eden, un río que sale del Gan Eden, del jardín de Eden, y ese es el río, que simboliza, todo el fluido de la Jojma, de la sabiduría superior, que viene a alimentar, desde lo alto, desde el mundo superior, el mundo inferior, que nosotros habitamos, Dehatuv, Nahar, Plagav, Isamjú, Eir Elohim, está escrito en Sefer Tehillim, en el capítulo 46, que se trata de un río, cuyas vertientes, van a alegrar, la ciudad de Eloquín, la ciudad del Creador, o sea, la Yerushalayim de abajo, la Yerushalayim de nuestro mundo, y eso es lo que se llama, ese manantial superior, es el que se llama, ma'amakim, las profundidades, la profundidad de todo, la profundidad del pozo, que de él se desprenden, y salen, los manantiales, que bendicen a todo, aquellos manantiales, que nos dan vida, y que nos dan vida, en cada una de las dimensiones, en cada uno de los niveles, de la existencia, y allí es donde se encuentra, el inicio del procedimiento, para poder, prolongar, las brajot, la bendición, desde lo alto, hacia lo bajo, que es así como, se estira el fluido sagrado, y llega hasta nosotros, Amar Rabihizkia, dijo entonces, Rabihizkia, para explicar, esto que acababa, de denunciar, y dijo así, que, ya, atika stima'a, mikol stumim, cuando, atika kadisha, que es, el nivel, que está por encima, de la sefirot, es el nivel, de existencia, más superior, acerca del cual, nada nos es dado, siquiera intuir, aquello que está oculto, detrás de todo lo que está oculto, aquello que está elevado, por encima de todo lo que está elevado, por encima del mundo de la atzilut, dice, que ya atika stima'a, mikol stumim, rotzeles amen brehot la olam, es donde está en el nivel, previo al pensamiento, que podemos concebir nosotros, que dará lugar a la creación, cuando atika kadisha, atika stima'a, tiene voluntad, de revela voluntad, de, producir brajá, producir bendición, que se extienda al mundo, ishra hakol, behihlila hakol, behomek haelyon haú, incluyó toda la brajá posible, y suspendió toda la brajá posible, en esa profundidad recóndita, en ese ma'ayan, en ese manantial primero, en ese nahar, hayotzeme eden, en ese río que sale de Edén, humikan, sho'ev benibshach nahar, perdón, por encima, de ese nahar, en el estadio anterior, a este río que sale de Edén, y de ahí es que sale, de donde está, el origen, donde está incluida, toda la bendición posible, de allí sale el nahar, de allí sale el río, shenehalimu ma'ayanot yotzim mimenu, que se separa luego, en todo tipo de vertientes, en manantiales, y en ríos y arroyos, que se separan desde él, shem hamojin, que es lo que se llama los mojín, las mentes del mundo, las mentes de la existencia, y toda la creación, se alimenta, de esos arroyos, de esos manantiales, de esos ríos, de fluido espiritual, y quien hace su plegaria, quien eleva su plegaria, tzarech lecha ben libo, ritsono, debe direccionar la intención, de su corazón, y su voluntad, lehemshich brajot, me'omek shelhakol hazeh, para traer las brajot, no de la epidermis, no de lo más bajo, del mundo superior, sino de, esa profundidad absoluta, de esa profundidad recóndita, que más alto, y más profundo que ella, no se puede arribar, y de la que nace todo, que de yatit kabel tfilato, de yatit kabel tfilató, de yatit kabel tfilató, para que realmente su tfilá, sea recibida, y sea aceptada, y por consiguiente, su voluntad, de lo que está pidiendo, sea realizado, vaya una pequeña consagración, de este pequeño estudio, que podamos compartir, que espero, nos enriquezca a todos espiritualmente, y nos haga bien, y nos ayude a crecer, de alguna manera, este estudio, que nos ha regalado, Rabi G.A., en este instante, del Seferaz Dohar, viene a complementar, o, ayuda a prologar, las clases, que hemos dado, mucho tiempo atrás, en el curso, Torah para vivir con ella, que es encontrable, dentro del área, en español, de Eduplanet, donde abundamos mucho, acerca del sentido, de cada parte, de la tefilá, con la intención, de que, nunca estemos haciendo, tefilá mecánicamente, sino poniendo, toda nuestra atención, todo nuestro amor, en cada palabra, que decimos, y que realmente, cada palabra, que decimos en la tefilá, cada palabra, que, soltamos con el aliento, de nuestros labios, hacia lo alto, pueda llegar, a donde debe llegar, porque en ella, están reunidos, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestro sentir, y nuestra habla, y nuestra voluntad de acción, quiera Hashem, que, la comunión, que logramos, al compartir este estudio, nos auxilia, a atraer la Geulá, y en este instante, en particular, quiera Hashem, que el mérito, de este estudio compartido, atraiga, refuájlema, curación plena, y rápida, a nuestra pequeña hijita, Talía Feige, que se encuentra, Talía Feige, Batgalia, que se encuentra, luchando, contra un virus, muy incómodo, y que le hace, mucho daño, pido por favor, a todos, que la incluyan, en su propia plegaria, al compartir, este estudio, muchas gracias, a todos, por estar aquí, y mis rejot, para ustedes.